16. A ver, Vivian, ¿qué novedades? No, ¿qué novedades? No, porque eso se lo vamos a preguntar a Marla Miller. Aquí te tenemos que preguntar otra cosa. ¿Tú crees que el tamaño de la polla importa? ¿Os importa a las chicas o no os importa? Depende, depende de cómo sea la polla. Yo creo que el tamaño de la polla importa si es demasiado grande porque te hace daño a cuatro patas, básicamente, Barry. No importa por eso. Si es delicado, no. Pero a ver, el mínimo que tú aceptarías en centímetros, dirías, me voy con este chico y el mínimo que le aceptarías, ¿cuánto es? Venga, mojate. Me voy a mojar. El mínimo, me voy con este chico, sería, tuviese el suficiente coeficiente intelectual para poder charlar un rato con él, sin fijarme en su polla. Qué maravilla, qué maravilla nos has dejado.